Radio TV. Hola Laura, muy buenas tardes, gracias por invitarme. Por favor, agradecida yo contigo por estar dispuesta a charlar con nosotros unos minutos y conocer por dónde pasa tu carrera deportiva. Sabemos que ligada más que nunca al karting, ¿verdad? Sí, por este momento sí. Es lo que me gusta mucho hacer, así que estoy tratando de sacarle, de mejorar cada día. Qué bueno. ¿Cuántos años tenés, Valentina? 17 tengo. 17 años. ¿Cuándo comenzaste a practicar en el karting, a formar parte de las competencias oficiales? Y empecé con 13 años. Bien. ¿Y cómo nace esa pasión por el karting? Cuando yo iba al espirvay en la cancha de las paredes, que estaban, que habían karting 110, 150, ahí los empecé a ver y me empecé a gustar. Y bueno, tuve que pedirlo. Lo pediste a papá y a mamá y te lo brindaron, ¿sí? Te dieron esa posibilidad. Sí, por suerte sí. Bien. ¿Y cómo ha sido ese aprendizaje para vos, Valentina? Y de a poco he ido aprendiendo por mis errores o experiencias que he pasado. He ido mejorando y gracias al consejo de muchas personas he podido ir mejorando de a poco. Cuando mencionás muchas personas, ¿a quiénes te referís? Y más que nada a la familia Segura, a Martín, a Lucía, a Marco y a Ángel también, a Sergio, que siempre me ayudan, siempre están para lo que necesitamos y estoy muy agradecida por eso. Qué bueno. Mira, ¿quién atiende tu karting actualmente? Mi papá es quien lo atiende y, bueno, Piniwi fue quien preparó el motor y Sergio, seguro, también ayuda mucho. ¿Cómo es el nombre de tu papá? Omar. Bien. Le dedicas mucho tiempo, sos de estar permanente observando, limpiando el karting, esperando que llegue el día de una fecha programada, anunciada, que comience, por ejemplo, lo más cercano, un campeonato, lo más pronto posible, aunque ustedes ya tuvieron actividad hace poquito. Sí, la verdad es que cuando se pone la fecha de una carrera me pone muy ansiosa y nerviosa también y me da muchas ganas que llegue el día. Valentina, ¿en qué categoría estás participando actualmente? En 110 mayores. 110 mayores. ¿Cómo ha sido la adaptación? Tenés buenos pilotos ahí, ¿verdad? Para aprender mucho de ellos y también habrá algún que otro rocecito que te dejará algo molesta. Sí, la verdad que es una categoría un poco complicada. Hay muchos roces, pero igual disfruto mucho las carreras, me divierto mucho. Bien. Bien. Sos de mirar videos, sos de analizar los toques, te da bronca ciertos toques que pasan en pista, te deja amargada o con ganas de decir la próxima será, la próxima cambiará. Sí, la verdad que sí, me enojo bastante. Después se me pasa con el tiempo, pero en el momento me enojo mucho. Pero trato de aprender también de eso y superarlo y mejorar para la próxima. Mira vos, ¿cómo te analizás vos como piloto? Contanos. Es difícil la pregunta, ¿verdad? Pero siempre es bueno que ustedes mismos se califiquen como pilotos, ¿verdad? Sí, me cuesta un poco calificarme justamente. Siento que a veces me va muy bien y otras fechas me he equivocado. Entonces me enojo conmigo por cometer errores y voy a tratar de prestar más atención y corregirlo. Pero me cuesta un poco. Bien. ¿Sos una persona tranquila, inquieta, nerviosa? Creo que bastante tranquila. En el momento de la alargada sí me pongo muy nerviosa, pero después estoy tranquila generalmente. ¿Se te hacen largas las competencias, las carreras, la serie, la final? Sí, sí, bastante. Depende también del lugar en el que voy o si me está yendo bien, me pone nerviosa y quiera que termine. Mira qué bueno. Llega un mensajito aquí, sí, es de mamá, de tu mamá. Bueno, el mensajito dice, Laura, antes todo, felicitaciones por el programa, excelente tu trabajo, saludos para Valentina, un orgullo para su familia. La verdad que sí. ¿Sos única hija, Valentina? No, tengo dos hermanos más. Dos hermanos más. Bien. Y a una no le gustan mucho las carreras y se pone nerviosa si va, y a mi otra hermana también se pone muy nerviosa, pero va, a las carreras. Bien. ¿Estás estudiando, Valentina? Sí, el año pasado, este año, sería terminar la secundaria y dentro de poco empiezo la facultad. Bien, buenísimo, genial. ¿Qué has elegido estudiar? Ingeniería industrial. En la UTN, ¿verdad? Sí, ahí. Bien. ¿Por qué elegís esa carrera? Porque siento que me iría bien, me llamó mucho la atención cuando empecé a averiguar y me gustaron mucho los temas que tratan y eso. Bien. Un punto importante que has tocado ahí. Digo, recién te pregunté cómo te calificás como piloto. Ahora te pregunto, ¿cómo te calificás como alumna, como estudiante, en lo personal? Creo que bastante bien. Sé de concentrarme mucho, de poner a hacerme los trabajos y hasta no terminarlos no paro. Bien. ¿Con el karting sos igual? ¿Le ayudás a papá? ¿Metes manos? ¿Te engrasás las manos? ¿Todo? A veces sí. Otras veces, como lo entiendo mucho, no puedo hacer mucho trabajo tampoco, pero trato de darle una mano, por lo menos. Sí. Pero está bueno, ¿verdad? Has aprendido muchísimo, Valentina. Valentina López, con ella estamos hablando. Piloto de karting, San Rafaelina, 100%, 17 años, lleva esta pasión por esta disciplina deportiva e intenta dejar todo en la pista. Y va creciendo, ¿sí? Fecha tras fecha, prueba tras prueba. ¿Te puso nerviosa la pandemia la temporada anterior antes que habilitaran los entrenamientos? Sí, la verdad que extrañaba mucho correr sin mal karting y este año fue muy complicado para todos, en realidad. Y estar un año sin correr fue muy difícil. Claro, sí. Es verdad. Pero, bueno, ¿cómo haces para sustentar, carrera tras carrera, estar formando parte de este evento deportivo? Digo, digo, en lo económico. ¿Contás con un presupuesto? ¿Estás necesitando ayuda? Contanos un poquito. Si querés, por supuesto, no es obligación. Sí, sí. El año pasado tuvimos algunos auspiciantes, pero esta copa de desafíos fue un poco difícil porque era una situación muy complicada para conseguir auspiciantes. Y, bueno, sí, la verdad que en este momento estoy necesitando. Así que... Bien, bien. ¿Cómo se contacta con vos aquellos que puedan aportar su granito de arena para que vos puedas seguir tranquila, verdad? Sin ser un problema el presupuesto y que puedas estar participando en cada uno de los eventos que está relacionado con el karting. Y se puede comunicar a través de mi número de teléfono, por Facebook. ¿Cómo te encuentran en Facebook? Contanos. Valen López Algo. Bien. ¿Querés dar tu número de teléfono al aire? Bueno, es 2604-264885. Perfecto. Toda colaboración que te puedan acercar para el presupuesto que vos necesitas para competir en karting será muy bien recibido. ¿Sí? Todo suma, ¿verdad, Valentina? Sí, por supuesto. Qué genial, genial. Bueno, Vale, ¿cuál es tu objetivo? Es complicado. En lo deportivo poder llegar lejos, quizás subir de categoría, poder correr en auto en algún momento. Y en lo personal poder estudiar, recibirme, trabajar. Excelente. No trabajás actualmente, ¿verdad? No, todavía no. Bien. Sos joven. Y si te va bien en la escuela, no abandones los estudios. Es tu futuro. El tuyo, el de tu familia. Y es importante que puedas combinar la vida personal con los estudios, con lo deportivo. Es lo más sano que hay, Valentina. Sí, la verdad. Vale, te agradezco muchísimo por este contacto. De verdad, ha sido un placer charlar un poco contigo. Es la primera vez que charlamos así en vivo, ¿verdad? No, la segunda. Ah, ¿ya he tenido la posibilidad de charlar contigo en el programa? Sí, una vez fui con Lucía y con Sofía Barrera. Ah, pero eras más pequeña. Eras más pequeña. Sí, fue un par de años. Ahora me acuerdo. Mira cómo falla mi memoria, por Dios. Bueno, son 45 años. No es fácil. Tenés un montón de actividad en la cabeza. Bueno, gracias, Valentina. Placer haber charlado con vos. El saludo para tu equipo, para tu familia. Y que se sigan cosechando buenos resultados. Que los éxitos lleguen pronto. Y que logres lo mejor en tu carrera deportiva y en lo personal también. Eso es importante. Bueno, Laura, muchísimas gracias a vos por invitarme también. Que tengas buenas tardes. Hasta pronto. Chau, chau. Hasta pronto. Chau, chau.